Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. Bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas con Alma a Mujeres que Brillan. Hoy tenemos junto a nosotros a una mujer que no casualmente ha estado siempre rodeada de hombres, de hombres fuertes, de hombres que ocupan un lugar especial e importante. Ella es una mujer que ha sabido tener siempre su lugar y ser una divina madre, una divina esposa, una divina abuela, una empresaria que no para y alguien que nos ha enseñado que las vicisitudes de la vida solo sirven para enseñarnos a ser mejor persona. Espero que disfruten mucho junto a nosotros de recorrer la vida de Patricia Andrani. Un placer, ¿qué te voy a decir? Tener a Patricia Andrani en nuestro programa, te diría que es un privilegio. Si te miro, Patricia, ¿en qué pienso? A mí me pasa eso, siempre cuando tengo enfrente a una persona, pienso en una imagen. Y si te miro a ti, ¿sabes en qué pienso? En luz. Ay, qué bueno. Sí, una persona iluminada, pero iluminada desde adentro, que es distinto que ser solo iluminada. La iluminación de afuera puede venir desde otro lugar. Te veo siempre iluminada desde adentro y eso se transmite. Bienvenida y es un enorme, enorme placer recibirte. Bueno, muchísimas gracias a Anabela y a todos por invitarme a participar de este programa. Y por las palabras que acabas de decir, se ve que sos una persona muy sensible o que percibís. Porque realmente cuando tú decís iluminada de adentro, porque todo el mundo puede pensar que es iluminada solamente de afuera, por la parte exterior o por mi manera de ser, pero realmente te captaste que la luz siempre trata de que venga, sobre todo de adentro, que es lo más importante. Yo creo que es la luz que orilla más. La de afuera se apaga en un segundo. La otra es la que realmente se transmite. Sí, tal cual. Patricia es mujer, antes que nada. Es madre. Es una excelente hija. Tuve el placer de vivenciarlo. Es abuela. O sea, de cuatro nietos recientemente. Sí, cuatro nietos recientemente. Divino y otro en camino. Sí. Pero además una mujer con cierto equilibrio. Con una cosa que a mí me da a... Repito, no quiero ser redundante, pero a trabajo interior. Patricia, ¿cómo eras vos de chiquita? De chiquita era sumamente traviesa, sumamente inquieta y soy la del medio. O sea, que no era ni de las grandes ni de los chicos. Entonces, ser la del medio siempre tenía que ganarme mi espacio de alguna manera. Es algo que lo has seguido toda la vida. Claro, me tenía que ganar el espacio. Quizás pueda ser eso. Ahora lo vamos a analizar, a charlar. Claro, sí me incluían en los programas de las grandes o en las chicas. Si no, yo notaba que si no me buscaba mi lugar, pasaba desapercibida. Entonces, bueno, mi abuela que también me guió mucho me decía, tú tenés que sonreír. Siempre sonreí porque, bueno, lo único lindo que tenés son los dientes. Bueno, una cosa que yo pienso hoy, si se lo decís a un chico, decís que mal cae. Pero tomé el lado positivo. Bueno, tiene razón mi abuela, entonces voy a sonreír mucho. Y me quedo, vos sabés qué, desde, no sé, tres, cuatro años, lo hago, no es que lo finjo, sino que me sale. Y no sabés si es una herramienta que me empecé a dar cuenta de cuánto la sonrisa, con una sonrisa, cuánto uno puede conseguir. Miles de puertas. Después, la sonrisa tiene que venir acompañada de algo que evidentemente tú tenés, que te hace que las puertas se mantengan abiertas. Porque una sola sonrisa te las puede abrir, pero después, si no viene consistencia atrás, se cierra, ¿no? Sí, tal cual. Pero has dicho algo muy, muy interesante, en lo cual ahora quiero profundizar. Ahora, de chiquita, ¿te sentís que eras una niña feliz? Sí, muy feliz. Muy contenida, sobre todo. ¿Maltriada? No, para nada, malcriada para nada. Papá siempre nos decía que, bueno, el baño humildad, que yo no entendía lo que quería decir, el baño humildad, yo decía, ¿dónde será ese baño? Y era, que había que hacer, o sea, como que había que lograr todas las cosas abajo, para nada hacer, o sea, eso me quedó grabado. Después la ternura de mi mamá, el papá viajaba muchísimo, pues yo siempre volvía, y siempre mi mamá conteniéndonos a todos, y siempre éramos un grupo, siempre todos los hermanos juntos. Un equipo, donde cada uno tenía un rol. Siempre, y el lugar que se le daba a la familia, sobre todo, ¿no? Los almuerzos, eso es la comida típica desde chiquitos, era la pascualina los domingos, que hasta el día de hoy seguimos comiendo la pascualina. Se sigue manteniendo. Con la misma receta de mamá, o sea que somos una familia que es tradicional y vivencial. Tal cual. Que eso es algo lindo. Si hacemos un raconto, un pequeño raconto, y me pongo a pensar, en lo poco que yo sé, que puede ser poco, puede ser mucho, pero me pongo a pensar, y vos quedaste viuda muy joven. Primero me estabas hablando de un lugar en el medio de hermanos, y eso siempre es un lugar de indefinición, donde uno tiene que literalmente ganarse su lugar. Porque si sos el más grande, sos el más grande, y el que llegó primero. Si sos el más chico, es el de... Si sos la única nena, sos el... Por eso. Yo era una más de cuatro nenas. Entonces, es como que te tuviste que ganar tu lugar. Después, muy jovencita, quedaste viuda. Sí, fue un golpe muy grande. Me imagino, ¿cómo sentiste ese momento? Estaba apuntalada, no digo por suerte, sino que era un momento que fue muy repentino, con tres chicos, chicos, pero apuntalada por todo el entorno familiar, que fue el que me ayudó también a salir adelante. Y enseguida yo dije, pero bueno, no tengo por qué... A mí fue que me iluminé todavía aún más en el sentido, yo a mis hijos no puedo... Mis hijos tienen que tener luz alrededor de ellos, como tú decís, y esas luces las tengo que dar yo. Entonces, como que prendí realmente adentro mío más luz, y más sonrisas, y más actividad, y chicos, y más deporte, y chicos todos juntos, y... Y hay que salir adelante. Y desde siempre, bueno, tenemos también una formación cristiana, que dijimos, bueno, también, papá, desde donde esté, nos está mirando. Y yo una vez me acuerdo que le dije a una de mis hijas más chicas, hoy vamos a rezar por papá. Y me dice, yo le rezo a papá para que nos ayude. O sea, que realmente eso también nos ayudó. Yo digo, bueno, también, este... Y sobre todo, sabiendo que ellos me tenían a mí todo el tiempo. Entonces, yo me postergué en muchos aspectos como mujer. ¿En cuál, por ejemplo? Claro, porque yo siempre digo, no... Me postergué como mujer, como de buscar, de tener una pareja. O sea, yo prioricé, dije, bueno, voy a jugar mucho al tenis. Me canalicé por el tenis. Voy a trabajar, porque también, eso también es mi desafío en la parte del trabajo. Y ya vamos a llegar a eso, porque es otra de tus partes donde tuviste que sacar aún más luz también. Como que siempre lo necesitaste. Era más difícil, era mucho más fácil, tenía que ir nada más que a un escritorio aquí. Entonces, dije, no, voy a seguir, me voy a dedicar a jugar al tenis, voy a dedicarme a aprender todo lo que no sé en un medio donde tengo que empezar a moverme. Y siempre, fundamental, siempre lo tengo, siempre muy en cuenta. Y yo le decía a mi mamá, si tú notas que yo en algún momento dejo de lado a mis hijos por cualquiera de estas otras cosas, por favor, házmelo a notar que no me doy cuenta. ¿Qué puede pasar? De repente estoy en el vértigo ese y no me puedo llegar a dar cuenta, avísame. Bueno, volvemos a lo que te decía, esa cosa como de equilibrio. Se ve que lograste, a lo largo del tiempo, tener un equilibrio. Porque hay que poder. Ahora, siguiendo con un hilo conductor. Primero joven, primero de chica, buscando tu lugar. Después joven, quedás viuda. Entonces, estás nuevamente buscando un lugar y tenés que hacer de padre y madre, que no es poca cosa. O sea, estás cumpliendo dos roles, un rol femenino y un rol masculino. Después, en tu familia tenés un hombre que es imposible de dejar recordar y mandarle luz a tu papá. Al contador. Al contador Damiani, que por lo que puedo percibir ha sido un gran padre. Pero no deja de ser que ha sido el contador Damiani, un hombre de mucho peso a todo nivel. Entonces, nuevamente, una hija con una figura de un padre fuerte. Después ocurre con tu hermano lo mismo. Termina siendo una figura pública y es algo que seguramente siempre te pasa. Que te entrevistan, te hablan, te preguntan y el rol de los hombres has tenido un lugar muy preponderante en tu vida. Y en algún momento has tenido que hacer de mujer y hombre. ¿Cómo te llevas con el machismo, con el protagonismo? ¿Cómo te llevas con eso? Me llevo muy bien. ¿Sabes que en ese, no con el machismo, sino con el ambiente donde se mueven los, que están reservados, entre comillas, para hombres, yo creo que ahí las mujeres tenemos mayores ventajas en que ellos... A través de la sonrisa. A través de la sonrisa, por supuesto, pero siempre... O a través del, perdón, me equivoqué. Entonces, ellos permiten mucho más que se equivoque una mujer. O lo tienen ya previsto de que nos vamos a equivocar. Entonces, lo toman como... Para malo, por un lado, por otro. Pero terminan ayudándote, terminan perdonándote, terminan concediéndote. Me pasa, siempre digo, cuando en el momento de las cosechas que tengo que llamar a los camiones, y debe ser la única mujer que llama a los camioneros, y siempre digo, por favor, y digo, pero por favor, y me mandan el camión o cuando voy al frigorífico también, y digo, por favor, me los pesan a mí primero que nadie los novillos. O la policía caminera que me frena en una carretera. Lo podemos llamar el encanto femenino. No sé, el encanto, pero empezamos como que se desacomodan un poco, dicen, pero cómo, usted venía... Y bueno, empezamos a... lo convencemos de que bueno... Pero para eso tenés que fluir, Patricia, porque hay que estar en el medio de todas esas imágenes. Y seguir brillando como lo haces vos. Bueno. ¿Cómo lo sentís? ¿Cómo lo lográs? Es como que... A medida que pasa el tiempo también decís, ya lo vas con... no sé, como que te vas afianzando más en el lugar. No me achico, ya digo, no, si pude tal cosa, ¿cómo que no? Sí, claro que sí. Es un tema también, como siempre digo, la actitud que uno tiene que tener, y sí, ¿cómo lo voy a lograr? Seguro, saber siempre tener la meta. Cuando voy a una carretera, ¿no? Y yo prefiero siempre una carretera que me diga puente angosto, curva a la derecha, falta tanto para llegar. O sea, ¿te gusta probar? Que me gusta que me vaya, saber a dónde voy, o sea... ¿Sos estructurada? Sabiendo a dónde voy. No estructurada, pero necesito un marco. Un plan de acción. Tengo cintura, siempre. Mis hijos me dicen, mami, sos veleta, ¿eh? No es que seas veleta. Es que a veces hay que cambiar sobre la marcha. Yo lo llamo flexibilidad. Es que sí, es flexibilidad. Y entonces... No siempre todo sale como uno lo tiene preparado. Entonces hay que adaptarse, bueno, como van cambiando las circunstancias. Y entonces no es que sea veleta, sino que es eso, yo te diría ser más flexible y podés adaptarte. O sea que, para nada estructurada, pero me gusta un marco, ¿viste? No estar en el medio de la nada. No, prefiero que... Pero tuviste que enfrentarte a una situación que era cero previsible. Era que te quedaras tan joven viuda. O sea que también a veces uno tiene que sacar la fuerza desde un lugar que no lo tiene ningún plan de acción. Sí, la fuerza me la dieron mis hijos totalmente. Y ellos lo perciben en el sentido de que yo siempre digo la mejor inversión, lo que más uno tiene que dedicar tiempo es a la familia, es a los hijos. Pero es así que los chicos ya en un año y medio ya estoy con el quinto nieto en camino. O sea que realmente se dieron cuenta que no hay nada más lindo, más humano, nada que te vaya a dar mucho más renta, más a largo plazo. O sea que en algún lugar vos seguís una línea y sentís que de alguna manera estás siendo buena comunicadora, estás transmitiendo lo que querés transmitir. Ah, sí. Yo creo que además que todo se transmite, o sea, se transmite ya desde chiquito. No es que ya de adultos que uno quiera transmitir, ya hoy transmitir o imponerme en algo es mucho más difícil que antes, ¿no? Que cuando, por eso yo digo, la adolescencia, no es que los padres adolescentes siempre digo, no, es mucho antes que hay que ocuparse, no en la adolescencia. Sí. Y ya en la niñez, mucho antes. Sí, sí, sin duda. Ya la adolescencia ya está. Por lo menos para formarlo desde un inicio. O sea, desde muy chiquititos y eso lo fueron percibiendo y eso lo... Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. Ahora, cuando dicen cartón lleno, ¿qué quiere decir? Quiere decir, estaba así y faltaba una ficha. Después, estás en pareja ya desde hace un buen tiempo con quien fue vicepresidente de la República. Nuevamente nos encontramos con un rol de un hombre... Sí, también. ...fuerte, protagonista y nada menos que de un país entero. ¿Y ahí cómo te sentiste? Ah, bueno, también fue un desafío. Fue, no, la manera en que lo conocí, ya fue en la Expo Activa, que es una exposición que se hace en Soriano, y intervino con un grupo de terneros, ¿no? Y le digo a los chicos antes de salir, chicos, voy a ganar, no, mami, por favor, sí, voy a ganar el premio, me va a dar el vicepresidente de la República. Porque yo lo he visto que el año anterior había ido. Entonces, los chicos me dicen, no, mami, bueno, voy a la exposición, porque además ya intervenía, es un nivel muy alto de genética, intervenían muchos productores muy importantes, y sin embargo gané. Y ahí dije, por favor, ¿sacán una foto? No, me dicen, no se vaya, señora, el premio se lo va al vicepresidente de la República. Y ahí, cuando me sacaron la foto, le digo al fotógrafo, por favor, esa foto, ¿dónde la puedo conseguir? Cuando ya se había acabado todo el protocolo. Yo, ese, ahí almorcé con el camionero, con la gente que había llevado los novillos, me acabó el foto, estaba, por supuesto, con las autoridades, no lo vi. ¿Te había gustado? Sí, obvio, me había gustado mucho, ya desde la vez anterior que lo había visto, pero yo le digo, ¿se acuerda de mí? Yo no lo tuteaba. Ahí tenías un nuevo desafío por delante. No, pero ni idea, él no tenía ni idea quién era yo. Yo me presenté, pasó un año entero. Eso, yo no creo, cuando alguien mira mucho a alguien, seguramente del otro lado también la están mirando, ahí ve los resultados. Y bueno, entonces, ahí fue cuando la foto, la foto yo se la mando, no tenía ni idea, cuando llegó al barrio legislativo, los policías, bueno, perdón, los militares, no me saludan, digo, buenas tardes, digo, qué raro, no me saludan. Obvio que no saludan, porque son blandengues que no saludan. Entro, bueno, se la dejé, porque no me dejaban pasar. Y bueno, y después, le llamó para agradecerme, me dijo, bueno, me estoy yendo a Haití. Digo, ay, seguro que son todos de Peñarol los soldados. Le puedo mandar una camiseta de Peñarol y fue la última camiseta que papá firmó. Entonces, tuve la opción. Bien firmada, bien metida esa camiseta. Volví a ir entonces a llevar la camiseta de Peñarol y se fue, bueno. Y cuando volvió, me contó que le había entregado y qué sé yo. Tu padre te estaría preparando algo ahí, seguramente. Ya te estaría preparando. Pero creo que ha sido una, desde el comienzo y hasta el día de hoy, una mujer como buena compañía al lado de alguien que tenía un rol tan protagónico. No sé si es que ya lo venías viviendo y vivenciando o es que también nuevamente te adaptaste y tuviste flexibilidad. Pero siempre fuiste como muy, si bien tu familia de por sí tiene un perfil alto, vos siempre fuiste como una compañera en tu lugar, haciendo tu vida, tus cosas. Así por lo menos se ve de afuera. ¿Vos compartís? Sí, totalmente, porque la lección que papá también nos dio es que él, y fue, mirá, el día de su velorio, yo me di cuenta que fue un corte vertical en la sociedad. O sea, que estaban desde las autoridades y de los expresidentes y qué sé yo, y toda la sociedad estaba presente. Yo me di cuenta que papá se movió y se movía y nos enseñó a nosotros a movernos en todos los ambientes. Y yo, tranquilamente, puedo ir a una cena fantástica, donde quieras, con todo el protocolo, pero también voy a los aprontes de los caballos a las 7 de la mañana maroñas y estoy ahí o estoy en el campo cargando. O sea, me muevo en todo. Realmente, esa es otra de las lecciones que papá nos enseñó y que me muevo. Esto va para escribir el libro de las lecciones de vida, porque realmente, y más cuando son tan bien aplicadas. Por eso ser la novia de Rodolfo también. O sea, ya estoy entrenada en todo. Voy a sacar una lanza. Rodolfo también es el novio o la pareja de Patricia Damiani. O sea que ahí estamos. Pero realmente es lindo escucharte, es lindo lo que transmitís, porque es lindo ese velo que vivencias. Hay algo que a mí me gustaría preguntarte, porque vos tuviste un gran desafío. Por eso, tu papá quería que vos vendieras el campo y no lo vendiste. Estábamos hablando un poco, que vos decías, siempre me preguntan de las vacas, y siempre me preguntan de los caballos. También hay algo de sensibilidad, porque tenés un vínculo con los caballos, y quien tiene un vínculo con los caballos también tiene algo como de mucha sensibilidad. Vos elegiste, optaste eso, porque podrías haberlo vendido y no trabajarlo. Nunca te arrepentiste, ¿no? Es otro gran desafío. Claro, porque, o sea, obviamente el estudo, para ocuparse del estudo en Maroñas, en un barrio complicado, la opción era, bueno, mis hermanos habíamos decidido, bueno, se vende el estudo. Yo, no, no, yo me voy a ocupar. ¿Estás loca? ¿Estás a ocupar de...? No, yo me voy a ocupar, déjenme que yo me voy a ocupar, porque allá, el año pasado, perdón, festejamos, es el estudo más antiguo, festejamos los 60 años. Es impresionante. De fundado del estudo. Yo digo, ¿cómo se va a cerrar esto? Tengo pendiente ganar, ya les digo, buenas carreras, estoy arreglándolo, tengo potrillos, a todos les sigo poniendo nombres como papá le ponía, que disfrutaba poniéndole el nombre a los caballos. Por ejemplo, cuando mi hija cumplió 30, le puse Miss 30, una potranca, como señorita 30. Qué genial. Con creatividad, divertido. Le puse el contador a otro, que debutó al otro día, bueno, va a ser un muy buen caballo, o sea que, es como de respeto, y como tú decís también, la sensibilidad de lo que transmite el caballo, por algo existe la quinoterapia, yo disfruto, para las orejas, antes subí un caballo, me encanta. Como incondicionales, tienen algo muy particular. Realmente. Patricia, acabas de decir algo que tenés pendiente, que es bueno, ganar. ¿Tenés algo más pendiente? Porque ya tenés muchas cosas cumplidas. ¿Tenés algo? Siempre tengo pendiente. Para mí, todo por hacerse. Sí, aunque te parezca, queremos saber algo. Siempre. Queremos saber algo. Ver crecer a todos mis nietos, volver a, todo eso me encanta, volver a ver la familia que yo tuve, o sea, con la familia, con mis padres, con todos los hijos, con todos los nietos. La continuación. Todo eso. Todo eso tengo pendiente. Dijiste durante toda la entrevista, varias cosas se repitieron. La palabra luz. Sí. La palabra lecciones. Van todas de la mano, ¿no? Porque de alguna manera, si sos iluminada, podés llevar a cabo las lecciones y tener buenos resultados. Es todo como en línea. Hablaste de cuando tus chicos quedaron sin su papá, chiquitos. ¿Cómo buscaste la manera positiva de que ellos entendieran que bueno, que los iba a cuidar desde otro lugar y que tenían que desarrollar cosas para ser felices y para tener una vida plena? Por otro lado, dijiste algo de alguien, de tu abuela, que también te dijo algo duro, pero algo lindo también. Sí. Te podrías haber quedado con el trauma de decir, ¿cómo que solo tengo una linda sonrisa cuando tenés un montón de otras cosas? Y elegiste, y además dijiste la palabra, elegí lo positivo y saqué lo positivo de eso y fue desarrollar y explotar esa sonrisa que hoy te ha abierto tantas puertas, te ha hecho que la gente disfrute de estar contigo y que hayas logrado tantas cosas y que sigas logrando. ¿Cuál es ese secreto? Que los secretos no se dicen, pero en este caso te vamos a pedir que nos digas, para siempre elegir sacar lo positivo para continuar con un camino positivo en la vida, a pesar de las cosas que puedan pasar, que siempre pasan. Es que siempre hay algo lindo, siempre hay algo bueno en todo. Tú fíjate, ¿cuál es el secreto en saber, o sea, discernir qué es lo bueno? ¿Qué es lo que es? En medio de una tormenta, yo te puedo decir, por ejemplo, que cuando estabas trancada, que tuve que parar, que no podía rimar, bueno, ¿qué es lo positivo? Bueno, va a parar, en algún momento voy a empezar a mirar donde está celeste el cielo, no sé, suponete, fue eso que me pasó hace poquito, pero como que siempre tenés algo para encontrar, es un tema de buscarlo. Es innato como lo desarrollaste. Yo creo que lo fui trabajando un poco por las cosas que me fue dando la vida, digo, bueno, voy a encontrarlo, bueno, voy a encontrar, siempre hay algo bueno, es como un perchero, a ver si para las mujeres es más gráfico. No sabés qué ponerte y apagás. No sabés, vas a un lugar y siempre hay algo que, viste, que sí, podés agarrar de todo el perchero, como sea todo feo, ahí siempre hay algo que, no sé, que podés conseguir. Es un tema, ya te digo, por ejemplo, es un tema del espíritu, de ser positiva, de que levantarme temprano, ¿cómo voy a estar acostada si ya salió el sol? Digo, no, no, me levanto. El secreto del pensamiento positivo, sin duda, es mágico. Es así. Así que, hemos tenido el placer de tener a Patricia, de escucharla, ojalá podamos seguir sus lecciones, porque siempre las lecciones que tienen lindos resultados, vale la pena invitarlas, aprenderlas, y con ese baño de humildad que te dijo tu papá que tenés, creo que también se logran muchas más cosas con el baño de humildad, así que sigamos como ejemplo, el ejemplo de una mujer que desde la sencillez, desde el entendimiento, también desde el sufrimiento, desde la experiencia, desde la vida, ha logrado siempre elegir el pensamiento positivo. Un placer tenerte, Patricia. Muchas gracias a Anabella por tu generosidad de haberme invitado y de haber percibido, bueno, estas cosas que yo a veces pienso que no se nota, o que, sobre todo como tú dijiste al principio, de la luz, pero de la luz interior. Seguí con esa luz y estoy segura que cada vez va a ser más grande. Un placer. Muchas gracias. Un enorme aporte. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Anabella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.